Muy buenos días, bienvenidos al canal, nuevamente, nuevo vídeo, bueno, perlita, ¿vale? Esto es una perlita, esto es como dicen, una gema, ¿no? Una gema, podré gema, que parece que os gusta más que perlita. En fin, una gema, ¿por qué? Porque, bueno, por eficiencia, por crecimiento, por tal y como han hecho las cosas, hay dos empresas mineras, únicamente dos que, en principio, a los costes actuales, precios actuales, serían capaces de sobrevivir al halving. Y eso es mucho decir, es decir, cuidado, porque ya sabemos que, a ver, todas estas noticias son relativas, porque después del halving el precio sube, o eso esperamos, y a partir de ahí, bueno, pues una serie de beneficios llegan a las mineras. Vale, pues tenemos dos, una, evidentemente, ya creo que lo sabemos todos, Esmara, además ha estado comprando otras empresas mineras, las ha absorbido y ha estado, bueno, pues haciendo las cosas bien. La otra es Iris Energy, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los costes empresariales que tienen, por cada Bitcoin que minan, ¿vale? Son súper eficientes. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Pues que su capacidad y su, bueno, digamos, su eficiencia, a la hora de solventar el siguiente halving, a la mitad los beneficios, cuidadito con esto, ¿vale? Pues bueno, son las dos empresas que en principio sobrevivirán sin pegas. Las otras no quiere decir que no puedan sobrevivir, es decir, hay algunas que pueden sobrevivir, pero con ciertas pegas. Claro, hay que tener en cuenta que, ostras, que de 625 a 1, 125, ostras, pues la cosa cambia bastante, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener muy claro esto y ver, bueno, en cuanto... La cuestión es que dices, vale, yo voy a ir a la mitad, ¿sí? Ahora la vamos a ver todas formas en la gráfica. Yo gano la mitad, pero Bitcoin vale el doble, bueno, vale, no pasa nada. Es decir, estamos en torno a 40. Si Bitcoin vale 80, bueno, pues voy bien. El resto de mineras, pues tampoco van a tener problemas. Lo malo es cuando retrocede un poquito más, ¿vale? ¿Y cuándo tarda demasiado en llegar a ese duplo? Pero bueno, por eso Bitcoin no suele tardar mucho. ¿Qué haría Bitcoin si los mineros? Nada. ¿O qué estaríamos nosotros mirando en casa? Todos con los ordenadores encendidos ahí, como antiguamente. Ahora ya eso... Si te compras un par de ASICs, bueno, pues no te digo bueno. Pero si no, mal rollo. En fin, esto es lo que tenemos, vamos a verlas en la gráfica. Yo creo que es interesante para ver qué ha hecho cada una. Bueno, el SP500, aquí lo tenemos que, bueno, los futuros empiezan abriendo en verde. Vamos a ver a Mara, por un lado. ¿Dónde está Mara, 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 Mara? Perlita, ¿vale? Ahora vamos a ver... La perlita no está con Mara, ¿vale? La perlita, ya digo, está en iris. Ahora lo vamos a ver. Y vamos a ver los puntos posibles de compra. Bueno, en Mara ya lo teníamos claro. El punto 1 y punto 2 están ya desarrollados. Fijaros que volvimos al punto 2. Pero, ¿qué ha pasado? Yo, por ejemplo, el punto 2 lo he vuelto a vender. Porque no creo ni que de coña que todavía quede esta y estamos así. Entonces, ¿qué haré? Volver a comprarlo en el mismo sitio, ¿vale? Pero no el punto 2. Es decir, si haces 1, 2 y 3, ¿vale? 100, 200, 300. Los 200, yo no vendo aquí 200. Yo vendo aquí 200 más sus beneficios. ¿Vale? Siempre compuesto, compuesto y compuesto. Entonces, ¿qué ha pasado cuando hemos subido? Fijaros que llegamos, retesteamos otra vez la resistencia y volvemos a caer. Que es lo lógico. ¿Por qué? Porque no hemos llegado donde teníamos que llegar. No quiere decir que vayamos a ir a esta confluencia directamente. Que podría ser. Pero, vamos. En ese camino vamos a tocar, creo yo, la línea de tendencia. El canal está bastante bien marcado con el canal de Bitcoin también, ¿vale? En eso tenemos que estar bastante atentos. Ahora bien, fijaros. ¿Qué ha hecho el RSI? Ha llegado, ha retesteado también y se nos viene abajo. Ya está. Entonces, hay Kipaz y después Gloria. Si tenemos una oportunidad de este tipo, ¿por qué? Porque esa oportunidad, fijaros. Plus, estamos hablando de un 25%. Ahí es un poco más, pero vamos, que yo hablo de 25%. Entonces, ¿cómo no vas a hacerlo con un 25%? Vamos, no me jodas. ¿Sí? Bien. Bien, dicho esto, espero que os haya entendido bien. Dicho esto, vamos al lío. ¿Qué pasa con IREN? Aquí la tenemos. Venga. Pues que tiene también zonas de compra bastante claras. Mirad. Las resistencias que tiene, los soportes que tiene. Bueno, el de Iris Energy es IREN. Lo tenéis aquí arriba. I-R-E-N. Lo buscáis en acciones. Venís aquí, le dais al más. Y aquí en acciones lo buscáis. ¿Vale? Zona de soporte clara, clarísima en los 2.92. Zona de 3. ¿Vale? Para posible compra. Ahora bien, dices, ¿puedo comprar ya? Pues mirad. Eso ya depende de cada one. ¿Vale? ¿Es posible que se salte ese canal? Es posible, sí. Pero yo creo que lo puede romper abajo. ¿Por qué creo que lo puede romper abajo? Pues muy sencillo, ¿vale? Yo no creo que sea este. En realidad. Creo que es más bien una cosa así. Porque arriba fallo. Es decir, llegó, hemos tocado. Si está la entrada, llegamos parte superior del canal. No llegamos, parte superior del canal. Caemos. No hemos llegado a la parte del canal. Con lo cual, si ha habido fallo, puede haber fallo abajo. ¿Vale? Entonces, creo que es más adecuada la compra en 3. Además, el RSI también nos lo está diciendo. Oye, tío, creo que podemos todavía caer un poquitito más. Y todo lo que sea por debajo de esta zona de soporte. Creo que hasta los 2.40, 2.50, podría ser una compra bastante buena. ¿Vale? Luego ya veremos. Tened en cuenta que cada subidinta de estas, ¿vale? Esta, vamos a ver si lo soy capaz, aquí. Este fue un 366. Esta fue un 155. Esta es un 222. La siguiente que se espere, aunque sea desde esta línea, estamos hablando de un 289%. ¿Vale? Entonces, esto es una gema. Esto es algo sostenible. Esto es algo consistente. No una altcoin. ¿Vale? Hay altcoins que pueden serlo. Pero cuidado, el riesgo no tiene nada que ver. Este riesgo va parejo a Bitcoin. Va parejo también a la gestión de la empresa. Va parejo a... Y bueno, pues tenemos datos, ¿vale? Que nos hacen ver que... Aquí está. ¿Vale? En fin, yo la presento. Luego cada uno toma sus propias decisiones y hace lo que le sale del mino, como siempre. Bien, dicho esto, Bitcoin, ¿qué pasa hoy? Ataca de nuevo. ¿Por qué? Porque veis ahí atacando la zona de 43. Ahí pimba, pum, pim, pam, toma las casitas. Ahí está. Se vino abajo enseguida. Mira, mínimo ascendente. ¿Veis? Pam, pam. No es que sea una horaria, pero bueno, ha venido de hecho. Y otra vez arriba, atacar esa zona que tenemos ahí pendiente. Está diciéndoles, te tengo señalado, te tengo vigilado y quiero romper eso. Bueno, pues ahí sigue. Apretando un poquito a él. No es que sea mucho. Si lo vemos sobre todo en diario, pues vemos que nada. Es un 0,90. Pero, oye, llevamos una zona ahí un poquito aburridita en cuanto a nuestro canal. Pues ahí estamos volviendo a atacar esa parte. Ya lo tenemos claro. A ver si es capaz de ir a la parte superior. Que yo creo que, vamos, el viaje que se está pegando. Pero, cada vez que vamos abajo, pues debemos ir arriba de la parte superior del canal. Ahora, vamos a ver si puede. Lo estoy intentando. Pero fijaros los volúmenes, ¿vale? Como han ido decayendo. Si los volúmenes no pueden, el volumen de hoy, bueno, pues está siendo un poquito flojillo. Estamos todavía a primer círculo del día. Pero mira el RSI, ¿vale? Pa, espérate, que le he dado justo a la línea. El RSI está a puntito ahí de decir, ahí, ¿qué hacemos? ¿Vale? Entonces, ahí hay una clave súper importante. ¿Vale? Si tenemos ruptura del RSI y tenemos ruptura de los 43.350, a la par, ¿vale? Al cierre, vamos a seguir un poquito más arriba con posibilidad de intentar atacar ese máximo anterior. Si no, no, ¿vale? De momento, vamos a esperarle. Pero como está tan lentito, tan de pacito, de un poquito a poco, aburriendo a propios extraños y hasta las cabras. Bueno, de momento, fijaros que exactamente también nuestro querido Alerts, ¿veis? Que no está por encima de la línea de puntos rojos, con lo cual no está en zona de ataque. Está en zona neutra, más bien. ¿Vale? Así que, de momento, relax. Relax, por cierto, el Alerts. En todas las descripciones tenéis un link a un vídeo que pone indicador gratis en el vídeo. ¿Vale? Abajo en la descripción, en el link. Tenéis el link, vais al vídeo y os explica cómo funciona, cómo instalarlo, es gratis, todas esas cosas. ¿Vale? En fin, esto es lo que tenemos en cuanto a Bitcoin. ¿Qué pasa con el Total Market? Pues que ataca a una zona también de 1.6. ¿Vale? Después de esta caída, me tonteo, estoy intentando, a ver si la consigue pasar. No consigue todavía. Ya sabéis que cualquier pasada, pues, va a intentar atacar los máximos. Tres cuartas de lo mismo, es decir, la dominancia de Bitcoin, pues, plana, planita. Fijaros qué plana quedó ayer, hoy está súper plana también. ¿Qué me muevo? ¿Qué no me muevo? Que vemos que hay menos volumen, poco a poco voy bajando un poquitito. Hoy parece que hay un pelín más, pero vamos, tampoco demasiado más. En cuanto al dólar, bueno, pues, ayer atacó fuerte otra vez y hoy vuelve a estar potente, de momento. Y vamos a, bueno, FLR que lo vimos ayer. Ahí se quedó. Vamos a la parte de perdedoras, que bueno, está FLR, entre ellas algo bastante lógico, vencer a la zona de soporte. XMR, toma, toma, toma. El hostío que se ha metido XMR. ¡Dios, monero! No sé por qué, si hay alguna noticia, si hay alguna cosa, porque no es normal, esta gráfica no es normal. Seguramente le estarán cerrando las puertas en más sitios, no importa. Monero es peor que la BF. Tira para arriba después. Cirrus, FLIR, PON, FIAR, IOS, 3.15, ¿vale? A la zona de soporte lo está llevando bastante, bastante bien. Despacito y como en pie. Noodle también, 3.45. Va poco, 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 poco. Ya la caída no es tan potente, va frenándose. Melos, un 3.16, ¿vale? Enmarcamos ahí esa, para mí, última zona de compra. Compré un poquitito, no llegó a comprarse todo. Pues así que ahí sigue a la espera. Y poco más. Coti bajando, vaya subidao y baja. Pues bueno, ya poco a poco, poca chicha de pérdidas, ¿vale? Vamos a la parte de beneficios. Si tenemos TAO, 14.80, pimba, TP1, ¿vale? Ya lo tenéis ahí. Ese ya está. Ahora vamos a ver qué tal, qué tal reacciona. Ahí, ¿qué le recibís? Toque. Está yéndose a hacer un toque. Vamos a ver qué pasa. Puede estar aquí haciendo toques mucho tiempo y seguir subiendo. O sea, no pensemos que no. Noya, NS y SAI, un 8.94. Bien, estamos contentos con SAI. CEF 6%, CTSI, OPU y ARBITRUM, un 4.71. Intenta ir al alza también. Después de haber reposado un poquitito, ha descansado. O sea, se han relajado todos los, un poquito los indicadores. Y venga, vamos a ver si volvemos a la carga. THR, TRON también, 4%. Claro, pimba. Está así, el chico, todo lo sigue dentro de su canal. ¿De qué pasa, TRON? Pues aquí seguimos bajando. Y pues la próxima vez que vuelve a tocar, pues a lo mejor es buena idea coger un poquito. Que va despacito y como un pie. Sí, pero es que cada latigazo de estos, pues estamos hablando de un 42%. En este caso, vamos a suponer el último toque. Aquí ha sido un 45%. En este caso, ¿vale? Fue un 52%. Entonces, ya sabéis que más o menos es lo que está dejando TRON en cada latigazo que mete. CEL, BL, Z también. 4%. Aguantando en esa zona. FHB, los cortos de Bitcoin, vuelven a subir. Ayer subieron un poquitito. Pues hoy, ¿veis? Ahí está. Pegaron una subida súper importante. Se quedaron quietecitos. Y ahora, bueno, vuelven a entrar. Nos han marcado un caminito, ¿vale? Entonces hay que estar atentos a eso. Y bueno, ya el resto está por debajo de sus beneficios. ¿En cuánto? ¿En cuánto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que vamos a poder comprar mejor. Este está bien. Yo decía, ya no compramos más abajo. ¡Qué pena! Bueno, pues sí. ¿Vale? No solamente eso, sino lo vendido en esa zona. ¿Vale? Ya dije que había vendido un tercio, una parte. Pues bueno, se va a comprar. Eso creo yo. Tal y como está. A no ser que de repente le dé por rebotar. Bueno, pues yo tengo la zona de 0, 0, 0, 3. ¿Vale? Y ya está. No llego esta vez. Pues necesito que llegue un poquito más abajo. ¿Vale? Y eso que se vendió, más la compra que había ahí se haga. Sería maravilloso porque entonces, ostras, la posición mejoraría bastante. Y esto es con mucha paciencia. La cuestión es también ver cuál es la noticia. ¿Vale? Y en base a eso también decir, pues compro más, compro menos, espero, va a caer más, va a caer menos. No lo sabemos. ¿Vale? No tengo ni idea de lo que ha pasado con Monero. Pero vosotros que estáis todo el día pululando por ahí, seguro que alguno sabe si hay alguna cosa, si le han cerrado otra puerta, ya que sé. En fin, no me enrollo más, terminamos porque ya vamos a Bitcoin cuatro horas y intenta, bueno, pues llevamos una hora larga en esta vela, ahí intenta atacar esa zona, a ver si lo consigue, la zona de 43, 250. Y bueno, chicos, chicas, como digo siempre, cuidado, cuidadito, cuidadito, que está la cosa con salseo. Invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Chao, chao.